Vamos a hablar precisamente de este 15% que está destinado del segundo guinaldo para la adquisición de productos nacionales. Así es la disposición, así se ha mencionado y bueno, en ello se está trabajando en el tema de las empresas que se han registrado, tenemos una aplicación, las mismas empresas para poder ofertar los productos por un lado y las empresas que tienen que registrarse, instituciones para poder adquirir con el 15%. ¿Cuál es el movimiento que está permitiendo aquello? Está con nosotros, lo habíamos dicho, el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Saludar al pueblo boliviano. A ver, ¿cómo estamos en registro de las empresas? Hasta el momento tenemos 760 empresas, son micro, pequeñas empresas, medianas y grandes para proveer la producción nacional. ¿Cómo estamos? Esas son las empresas que van a proveer 760 empresas hasta esta mañana. Yo creo que esta tarde ha aumentado más. Las empresas públicas son muy pocas. ¿Es privada la mayor parte? En este caso son micro, pequeñas empresas, medianas y las grandes. Sobre todo son mayorías, son micro, pequeñas empresas. Hay algunas que son también como intermediarios y otros servicios. Los servicios no están aceptados, entonces van a ser descartadas estas empresas que no cumplen. Ahora, ¿cuál es el resultado también del sector de los empleados? En este caso del gobierno central y de los gobiernos municipales. Todas tenemos que la información del sector público han cumplido con el doble aguinaldo hasta el 31 de diciembre. Lo que falta es que algunos han registrado el monto determinado de un sector público, una alcaldía, por ejemplo, pero no han registrado la nómina, la planilla de los trabajadores. Entonces ahí estamos reclamando que registren la planilla de los trabajadores, los montos, lo que corresponde al 15%, sino que el monto general, el global, lo han depositado a la cuenta. Pero no han especificado ya por cada trabajador. Cada trabajador, en este caso. Y también el sector privado, de la misma forma han registrado los montos. En algunos casos no han registrado el teléfono, el número de celular del teléfono, del celular, el número. Esto sobre todo ha ocurrido en el sector privado y también en el sector estatal. Sobre todo en el sector magisterio y el sector salud. ¿Por qué el magisterio? Porque el magisterio ya ha salido de vacaciones a principios de diciembre, la primera semana, que después ya recién van a retornar. Entonces es difícil de encontrar, comunicarse rápidamente con los maestros. Es un problema que tenemos. En el sector privado lo que falta es, no todos pueden participar en esta plataforma, sino que algunos, los que deciden, participan de esta plataforma. Entonces han registrado en algunos las planillas completas y falta de número de celulares. Entonces en este momento se está concluyendo todo esto. Por un lado, los trabajadores y los servidores públicos, que algunos faltan a sus celulares. Y los montos son globales, hay que desclusar en la planilla por la cantidad de trabajadores. Y los trabajadores, en este caso los proveedores son 760, algunos como servicios registrados, ellos tienen que ser depurados. Claro, porque involucran solo los productos. Ministro, me sorprende, ha habido respuesta de parte de las empresas, microempresas, sobre todo la empresa privada que se ha sumado para poder ofertar sus productos. Sobre todo micro, pequeña empresa no se ha podido registrar hasta ahora, porque ellos decían que están ocupados en vender Año Nuevo y Navidad. Entonces 100 están comenzando a registrar, estaban ocupados, ellos decían de manera sincera, mira en este momento estamos trabajando, estamos vendiendo. Y una vez que concluyamos estamos ahí, es de 100 veces, están haciéndolo eso. Están en plazo todavía. Sí, están en plazo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? A partir de hoy estamos entrando en capacitación, sobre todo para los productores. ¿Cómo van a operar en esta plataforma, la forma de operación? Entonces, primero ahorita falta habilitar en sus celulares. Y estamos explicando cómo van a habilitarse, cómo van a operar en el momento de la venta. También vamos a capacitar al servidor público por los medios de comunicación, por redes sociales o algunas, puede ser algunas autoridades o en este caso de los ministerios o las entidades, a los que trabajan con sistema podíamos capacitar para que podían socializar, podían replicar a los trabajadores. Y sobre todo el manejo es para los, en este momento, hoy día hemos empezado con Agitic, para capacitar a los que van a vender, en este caso. Y capacitar a 7 mil o 760 es muy complicado. Entonces, estamos capacitando. Es una primera experiencia además para el país en este sentido. Sí, primera experiencia que esto va a quedar para siempre. Esta va a ser la forma que pueden aplicar los supermercados, los vendedores. Nosotros los compradores, porque diario compramos siempre algo, ya podemos ya operar en este sistema. Y eso nos va a servir para el futuro. Y primera experiencia que vamos a trabajar en esto, que ya vamos a comenzar ya a operar próximas semanas. 760 empresas, ¿se está verificando si cumplen los requisitos? ¿Por qué requisitos para estas empresas? Los requisitos son NIT, ¿no? Y tener una cuenta bancaria y el número de celular, ¿no? Sobre todo para las empresas. Tienen que ser productos nacionales. Productos nacionales. Ahí estamos trabajando por cada unidad productiva. Y algunos registran qué productos van a vender, qué productos ofrece. Entonces, ahí estamos viendo a ver si es alimento, qué productos de alimentos. Y el costo referencial, ¿no? Estamos verificando. En caso de textelería, ropa, de la misma forma estamos verificando. Ahí tienen que ellos asegurarnos que es producción nacional. Y nosotros... ¿Se verifica eso, ministro? Y hay algunas formas. Hay declaración jurada, ¿no? Ahí nosotros entramos, registramos y analizamos, comparamos con funda de empresa. Realmente se trabajaba. Aunque no tienen funda de empresa, es primera vez. Ahí estamos verificando a través de las asociaciones, a través de los productores. Y algunos otros sistemas estamos empleando que realmente sea producción nacional. Pero es como declaración jurada. Durante el proceso nosotros podemos verificar en el momento de que está vendiendo. Claro, este es un requisito, de hecho, es para producción nacional específicamente, ¿no? Todavía están a tiempo de registrarse a otras empresas. Están viendo dónde hay mayor información. Porque si bien esta aplicación ya está funcionando, todavía se está cruzando esta información. Se conoce si la empresa está con los requisitos, si yo puedo comprar. Pero esto va a tomar un tiempo. Hasta eso todavía las empresas, le decía, ministro, se puedan registrar para tener una oportunidad mayor también de poder acceder a los productos. Mejor es que se registren en este mes de febrero. Este mes de febrero. Puede ser en febrero o en marzo, no hay problema. Pero mientras que ya vamos a operar, ¿no? Que primera, que vamos a hacer, va a haber ferias, ¿no? Primera, puntos de venta, van a ser primero las ferias. En los nueve departamentos. Acá en La Paz va a ser las ferias, la feria va a ser en campo ferial. ¿Ya se tiene prevista las fechas? Todavía no. Vamos a comenzar ya a partir, el día de miércoles hacemos el lanzamiento de las ferias, ¿no? Las características, los lugares de la feria, duración de la feria a nivel nacional, ¿no? Acá en La Paz vamos a comenzar en la Ciudad Alto, en los nueve departamentos, los lugares donde deben acudir los funcionarios, los trabajadores, para tener este sistema para ir a comprar de las ferias y el sistema de operación que van a tener en estos lugares. Y también los que van a proveer, en este caso, los micro, pequeñas empresas, van a también habilitar los lugares, puntos de venta que llaman, ¿no? Puede ser en la misma feria o otros lugares de venta pueden habilitar, ¿no? Y los cajeros, ¿no? Los cajeros se llaman el celular que van a operar, ¿no? Puede tener un micro, pequeña empresa, puede tener dos cajeros, ¿no? Uno puede vender en El Alto o acá en la Ciudad de La Paz. O puede ser en el departamento de Duro, pueden vender ellos, ¿no? Y tienen que tener en lugares el cajero. ¿El cajero qué es? El celular donde va a operar, ¿no? Ministro, ¿qué tipo de productos se tienen? O sea, me refiero, ¿qué tipo de empresas se hacen? Para tener idea, ¿no?, de lo que uno puede adquirir. Sobre todo alimentos. Ajá. Alimentos está como alimentos procesados, ¿no?, sobre todo, ¿no? Y la ropa, ¿no?, está, sobre todo, hay mayor oferta. De ropa, ¿no?, camisa, pantalón, de acuerdo a las regiones, ¿no? Acá en La Paz, como es frío y tiene que adecuarse al lugar de frío, en Santa Cruz es de acuerdo al lugar. Y otro es que son calzados, ¿no?, para personas mayores, para niños, ¿no? Y estos son los tres productos, alimentos, ropa y calzado. Hay de joyería, metal mecánica, tema de madera, roperos, sillas, puede ser tema de cocina, pues esos productos también. Son cuatro ahorita en este producto. En primer lugar serían alimentos y posteriormente, en segundo lugar, están las ropas. Lo que más hay, lo que más se requiere. Y también el tema de calzados, ¿no?, para niños, para bebés, ¿no?, y otros productos, temas de madera, como sillas, mesas y otros productos. Esos son, en su mayoría, que ofrecen, ¿no? Ahora, yo revisaba hace rato en redes sociales a las personas que nos están escribiendo y nos dicen, ¿sería importante conocer la forma? Y en estas ferias se va a enseñar a cómo utilizar, cómo descargar, porque también ahí hay un tema de poder acercarse y ver las ferias. Las ferias en los nueve departamentos, ¿qué detalles se tiene? ¿Se ha podido coordinar con los diferentes sectores, ministro? Dos días antes, nosotros, en el momento de la instalación, vamos a capacitar primero a los vendedores. O estos días estamos capacitando, pero sí vamos a capacitar dos días antes de la instalación en lugares de la feria. Y también el momento de que van a ir a comprar con su celular, ¿no?, vamos a capacitar a los ciudadanos o a los, en este caso, los servidores públicos o los trabajadores en ese momento, cómo van a operar, ¿no? Vamos a estar con mesas de, algunas mesas para cooperar, ayudar o capacitar en ese momento. Todos los días van a estar. Yo creo que, por sí, una vez que ya estemos familiarizados, nos van a operar, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta también esas recomendaciones y esperarlos, el tema de las ferias, ¿no? Acá en La Paz, ¿y eso tiene previsto todavía, no? El día miércoles 9, hacemos lanzamiento. Lanzamiento. Y la feria iniciaría el día 16, miércoles 16, acá en Campoferial y en la Ciudad del Alto. Y en, paralelamente, y en otros departamentos también. Ah, va a ser simultáneo. Simultáneo. Algunos un poquito pueden atrasarse, otros pueden adelantarse de acuerdo al número de cantidad de proveedores y el sistema, los funcionarios públicos o los trabajadores ya estén listos, ya que las planillas no fallen, los números de celulares, que estén ya todos que tengan, ¿no? Aunque la mayoría que tenga ya comenzamos a operar en las ferias y en los puntos de venta. Cierto que es que a partir de ese miércoles 16 de enero entonces tenemos ya la primera feria, por lo menos. Sí, lanzamiento, lanzamiento. El miércoles 9. 9, lanzamiento. Y el miércoles 16, si no me equivoco, es el inicio de la feria. El inicio de la feria. Sí. Con tal, con toda la capacitación respectiva y así uno puede encontrar los productos porque eso es en la disposición. El 15% del segundo guinaldo destinado para la adquisición de estos productos nacionales. Si me acuerdo unos minutos, por favor, ministro, nos vamos de inmediato con nuestra orilla móvil hasta Cochabamba. Julia Valdivia, adelante. Estamos escuchando las declaraciones del ministro de Salud. Adelante. En todos los puntos. Bueno, eso tiene que ir a consulta por parte del colegio médico. Y bueno, se ha pedido que se haga nuevamente una respuesta de forma escrita. La vamos a hacer el día de mañana. Y bueno, el diálogo está abierto y estaremos ya concretando algo mucho más sólido en el transcurso de los días. Esperemos que en esa consulta, bueno, se logre ratificar en pro de la salud del pueblo acuerdos que le vayan a beneficiar a la gente. ¿Y la propuesta como anunciaba? Bueno, no hemos solamente definido los puntos de preguntas que se hicieron al ministerio. Hemos ido aclarando y bueno, como les vuelvo a recalcar, esa muy buena predisposición que es importante de la mayoría del colegio médico. Desgraciadamente, siempre existen algunos sectores que no están en contra, que están en contra. Entonces, vayamos avanzando, yo les pediría, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del doctor Larreo y otros crejones? Bueno, eso es preocupante porque, bueno, no debería pensarse solamente en un sector o en una posición personal. Creemos que la posición madura que ha mostrado la mayoría del colegio médico es algo que nos muestra el compromiso, siempre pensando en el pueblo. Por lo tanto, nosotros como Ministerio de Salud tenemos clara la figura, tenemos que generar todos los puentes de diálogo mientras sea necesario, en pro de la implementación del SUS, ¿no? Que creemos que la gente lo está esperando y lo necesita. ¿Va a continuar el SUS en todo caso, ministro? Sí, 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 va a continuar, va a continuar. Esas son las palabras del ministro. Tras una reunión de más de cinco horas que se realizó durante esta jornada, importantes avances, el sector médico ha planteado diferentes aspectos. Entonces, se va a restablecer el diálogo en las próximas horas, según se nos informó, se van a hacer las consultas pertinentes en ambos sectores para ver cuándo se restablezca este diálogo. Inicialmente se espera de que sean las próximas horas y, bueno, pues ha sido una jornada bastante buena para el diálogo y concretar este tipo de acuerdos, Gabriela. Julio, para precisar, ¿termina la reunión? ¿Existe un documento que tiene que ser analizado? ¿Le estamos entendiendo? Correcto. Se ingresó en un cuarto intermedio, Gabriela, donde los planteamientos han sido establecidos y van a ser transmitidos a ambos sectores. Para poder ya, en la siguiente reunión, ya establecer el acuerdo y la firma de los convenios posteriores. Estamos hablando del colegio médico transmitidos con los afiliados, con estos sectores. Correcto. El colegio médico también y el gobierno va a acabar de presentar todas las propuestas que han sido tratadas durante esta jornada, Gabriela. Gracias, Julio, por la información. Estaremos ya en las ediciones informativas, ampliando y conociendo también parte de lo que se mencionaba, pero ha culminado después de más de cinco horas esta reunión. Muchas gracias, Julio. Buenas noches. Muy buenas noches. Así ha terminado esta reunión. Era importante hacer esta pausa en la entrevista que estacionamos con el ministro Eugenio Rojas. Más de cinco horas en Cochabamba se tienen documentos, se tienen ya conclusiones sobre esta reunión. Las mismas, reiteramos, tienen que ser socializadas y analizadas por el colegio médico y también por el Ministerio de Salud. Hacemos parte del avance, este diálogo entre estos dos sectores. Es importante la implementación del Sistema Único de Salud. Vamos a seguir nosotros con la entrevista, ministro. Hacíamos esta pausa por la pertenencia de la información y, bueno, nosotros hablamos acerca de la participación de las empresas. Entonces, está ya casi cerrando los puntos para que las personas puedan acceder. Sabemos que existen puntos habilitados, empresas que se han registrado, existe la socialización de las mismas. ¿Cuál es el sentido? Facilitar también esta adquisición de productos nacionales. Yo quisiera que haya mayor participación de los productores, en este caso, micro, pequeñas empresas, medianas, para proveer su producción. No, aún falta todavía, que son 760. Para nosotros parece poco todavía. Por lo menos quisiéramos llegar a 5.000 empresas que podían proveer a nivel nacional. Hay poca participación en los departamentos de Pando y Beni. Yo creo que se debe a que todavía mucho más falta en estos departamentos, animar mucho más, explicar mucho más por la lejanía. Hay una comisión que está trabajando en Pando y Beni y en Tarija hay buena respuesta, en Chukisaka también, ¿no? Y que nos preocupa Pando y Beni, aunque es poco el número de funcionarios públicos del sector trabajador, tal vez por esta situación será, pero la comisión está socializando, explicando a los compañeros, hermanas, hermanos que producen, ¿no? Es verdad que allá en Pando la gente todavía es comerciante, ¿no? Importan de la de Perú y sobre todo de Brasil y llevan acá mucho de La Paz. Entonces, no hay sector productivo. Nosotros teníamos registrados 139 unidades productivas, sobre todo son productores de madera, carpentería. En el tema de textilidad no hay mucho, ¿no? Entonces, yo creo que por esta razón todavía no tenemos mucha respuesta en Pando. A ver, estamos trabajando de que cómo podemos ayudar. Sobre todo ahí, claro, son castañeros, ¿no? Son nuestros hermanos que trabajan en esa área, ¿no? Pero eso nos preocupa. Y esto de doble aguinaldo nos va a motivar mucho cómo mejorar en estas regiones donde no hay producción todavía, ¿no? Que producen. Es mucho comercio, aceptamos eso, pero también hay que llevar a incentivar que produzcan nuestros hermanos en cobijas sobre todo, ¿no? Porque mucho importan de Brasil o llevan de este lado, ¿no? A Brasil y son comerciantes, ¿no? Pero quisiéramos que ellos mismos produzcan para ellos mismos para la subsistencia o para generar el mercado interno, ¿no? Ministro, quiero agradecerle por darnos estos detalles. Estaremos atentos a aquello. Es importante la convocatoria, la participación, porque así dispone también la norma para fomentar la adquisición, ¿no? Y el consumo de la producción nacional. Siempre bienvenido, ministro. Cuéntame usted. Ministro, muchas gracias. Invitar a los micro, pequeñas empresas, sobre todo, mediana, grande, para que podían participar en esta feria de doble aguinaldo, que está en la página de doble aguinaldo, ¿no? Y podían ingresar y consultar y hacer partícipe o inscribirse en esta feria de doble aguinaldo. Está en pie de pantallas a propósito el registro para las empresas y que puedan participar también y que crezca también el tipo de oferta que se tiene para todas las personas. Ha estado con nosotros el ministro Eugenio Rojas. ¡Gracias!